FACUNDO Juan Facundo Quiroga, hijo de una familia de pequeños terratenientes, hizo sus primeras armas en el regimiento de granaderos del general San Martín. Luego fue capitán de milicias en La Rioja, colaborador del ejército de Belgrano y auxiliar de los ejércitos del Perú, antes de convertirse en el caudillo de La Rioja. El ascendiente político de Facundo en La Rioja era fruto de la economía natural en una provincia mediterránea, cuyos intereses no dependían del capital extranjero y cuya ideología era el de un nacionalismo altivo, ingenuo y profundo. La única posibilidad de progreso material e intelectual de La Rioja consistía en el desarrollo de sus fuerzas productivas, en la industria y en la minería. Para Quiroga, la necesidad de organizar el país para restituir a sus pueblos el usufructo de la aduana y del tesoro nacional era un problema de vida o muerte, no un tema de derecho constitucional. Cuando los porteños imponen la presidencia de Rivadavia en el Congreso General Constituyente de 1824, por medio de un golpe Quiroga se levanta en armas. Lo apoyan los pastores y los artesanos de los llanos. Este congreso, argumentaba Quiroga, apoyado por las masas del interior, era solo constituyente y no tenía atribuciones para nombrar presidente de la nación. A partir de ese momento, luchará por lograr una organización nacional que terminase con las guerras civiles y comprometiese a Buenos Aires entregar las rentas que pertenecían a la nación. La postura de Quiroga defendía a las provincias mediterráneas, que se ahogaban sin una aduana nacionalizada. También beneficiaba al federalismo del litoral, liderado por el general Stanislao López, y al unitarismo mediterráneo encarnado en la figura del general Paz, el hombre de letras de la época. Pero Facundo se oponía a los intereses de Rosas, quien representaba al federalismo porteño, centrado en mantener las rentas del puerto para los bonaerenses. De modo que Rosas logró que estas tres figuras notables, que dirigían regiones enteras, confrontaran entre sí, en vez de unirse contra su enemigo común. Quiroga se lamentaría más tarde de su falta de visión, al oponerse a López y a Paz, en lugar de buscar una alianza con ellos. Rosas, quien veía a Facundo como el mayor obstáculo para sus ambiciones, planeó el asesinato. Facundo Quiroga fue muerto en Barranca Yaco, por los hermanos Reina Fé, lugartenientes de Stanislao López, el caudillo santafesino.